Se está quemando allá para las montañas del lado de Big Sur. ¿Ven el avioncillo allá en la cumbre? Ahí anda dando vuelta un avioncillo. ¿Ven el avioncillo? ¿Ven el avioncillo? ¿Ven el avioncillo? ¡Ven el avioncillo! ¿Ven el avioncillo? ¿Ven el avioncillo? No manches, allí les va a llegar a las casas esas. Chequen nada más esas casas. Chequen el avionzote que acaba de llegar ahorita. Wow, quiere decir que la Astosa sí está crítica. Es un jumbo. A ver el que viene acá abajo. Ese, la neta que no sé si está aventando este, ¿cómo se llama? De ese retardante para los incendios. Pero chequen el avionzote si ya se dio su vuelta. Se debería dar una vuelta para allá. Para allá está Salinas, chequen. Para allá está Salinas. Para allá está Salinas. Ahorita andaba un helicóptero, pero ya no se mira. Vamos a seguir viendo el incendio. Salinas. 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 Salinas.